Amigos, ya no estamos acá noches con Platanito y seguimos con la guapísima Karima Lozano. Y miren quién llegó, nuestra amiga Elisa Beristán, bienvenida de Rica Famosa Latina. Cuéntanos que estás ganando Rica Famosa Latina y que va muy intensa esta nueva temporada. Fíjense que hay viejas más argüelgueras esta vez. Más que la primera. Y peleoneras y corrientes y todo lo demás. Amigos, ya saben, no se pueden perder la nueva temporada, segunda temporada de Rica Famosa Latina. Pero bueno, muy pronto va aquí en Estrella TV, pero es momento de jugar esto que se llama Píntame Esta. Miren, es bien fácil, ustedes van a tener que girar esta ruleta, ¿ok? Y lo que queda en su marca, su contrincante tendrá derecho a maquillarlas con esto. Ok, perfecto. Si sale aquí, entonces ella te maquilla con esto. ¿Puede o no tener maquillaje? Ok. Ok, gírale tú, Kari. Y... Uy, ¿puede o no tener maquillaje? ¡Sí tiene! Mira cómo lo disfruta, o sea, como sabe que está a pintar, lo empiezo. Y me puedo parar para que yo haga lo lejos, ¿no? Dame Lili, como tú quieras. Pero tú caes aquí ahí, mi amor. No, no, no. Ay, Lili, tan guapa que... ¿Qué? ¿Nada más? Uy. Yo a la siguiente me despico, ¿eh? Porque Píte pintó y se no sabe de qué manera. Ok, es tu turno, Lili. Ahora yo le pido. Y... ¡Híjole! Tómalo. Y se ve que está muy grande, ¿eh? A ver. ¡Uy, naranja! Es el peor color, te lo juro. No, y con el... No, con el dedo se pinta más, te lo juro. No, hasta parece... ¿Sabes qué, Karime? Parece que eres amiga de Adriana Cinsures. Porque sí te estás desquitando, ¿eh? Ella es bonita. Deja que ella compre su publicidad. No le hagas publicidad a nuestras costillas. Ok. Y es el turno de... ¡Karime, gírale fuerte allí! ¡Sí! ¡Uy! Aquí está. Ah, el segundo, el segundo. Ok. ¡Ah, tú le... Híjole, sí es cierto. Espérate, no, ya no se me gusta. Sí, no. No, sí. ¿Sí? ¿Otra vez? A ver, no. Ah, ahí era para los labios. No. ¡Ah, y un corazón que fresa, ¿eh? Una ronda más, entonces. Ok, le toca a Elisa. Ah, sí, sí. ¡Tres, fuerte! Dos, tres. Ay, ahora sí, desquítate, Karime, por favor. Va a estar vacía. ¡Negro! ¡Uy! ¡Ay, qué fresa con pincel! Me encanta Frida Kahlo. ¿Te encanta Frida Kahlo? ¿En serio? Sí, sí. Ajá. Y también... Con José, que tú lo pedís. Y también, ¿sabes quién le encanta? El chompiras. Sí. Sí, cantifla. Es Frida Kahlo con chapitas, ¿no? Sí, yo creo que tú le pondría bigote. Sí, bigote. ¿Verdad que sí publicó bigote? ¡Sí! Así, ándale, como italiano, ándale. No, como de Frida, esto es de Frida. No. Así, así como de Frida Kahlo. Como de cantifla, ¿no? Como de... así con barbita también. Como... como pintor. Yo, ¿sabes qué le pondría? Un diente como las chupitos. Sí. Ahí está. Ahora sí, sonrido. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una última. Van a tirar las dos, ¿ok? Y cada una va a agarrar la que esté de cada lado, ¿ok? Tú agarras la de este lado y tú la de este lado. ¿Les parece bien? Ok. Gírale tú, Cari. Ok. Tomas tú este, con ese pintas a Elisa, y tú tomas ese, con ese pintas a Karime. Ok, ¿quién empieza? ¡Ay, pero el mío es bien! ¡Ándele! ¡Ándele, vacío! Y tienes otra vez chance de desquitarte. ¡Ay! Ahora sí, píndala. ¡Uy! Mira, nariz de cepillín. Y ¿saben qué, señores? Que con esto, la ganadora es... ¡Karime Lozano! ¡Wow! ¡Oh! ¡Gracias!